Va a salir el Minecraft Launcher En teoría tendría que salir el Minecraft aquí No lo estoy viendo Tiene que salir el... Oh! Tocha! Tocha! Mira el izquierdo Tienen esto! Ok, me vamos a llamar Olobirro! Una vaca! Voy a aplicar un árbol primero Uno, uno, uno Tiene más de igual Estoy practicando por hacerse jugar No crean que... Esto es muy intuitivo que te digas Porque si no escucho el juego Te voy a arreglar eso Qué pedo! Buenas! Buenas! Qué pedo! Miren esto! Aperto! Avance hacia adelante Y no estoy haciendo nada No estoy fixando la carrera Perdón! Es que pierdo el sentido de la cámara Tiene como algo que subir Los preparados, eh! Alud! Se me cayó esta cosa! Ese niño de ahí no me cae bien, eh! En serio! Es muy que nada hacer esto! Es que soy muy... Es que soy muy... Fue muy bonito de giro Yeah! Una cama, güey! Qué tonto! Necesitame una cama! Yo pensé que iba a estar más... Más meh! Verdad! Iba a ser como... Ah! Está bueno! Pero no vale la pena el gasto! Pero la verdad es que sí está cool! Y esto que va a tener el chat aquí Es increíble! Y ganó, eh! Luego acá! Voy a un espadachín! De dos! Ahí le digo! Ja! ¡Pum! 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 ¡Chum! ¡Chum! ¡Pum! Chum! ¡Chum! Ay! ¡Chum! ¡Chum! Espera! Vamos a correr y saltar! Su! Shee! ¡Señor! ¿Te da una cara de cola? ¿Qué? No sé, dicen que es un acto muy bueno Dad, vamos a estar en la game celebre por si quieren ir Dad, nos gustaría un survival full VR Estaría cool, yo creo que nunca he visto uno Porque es difícil, la verdad Ustedes lo ven súper fácil a lo mejor Pero imagínense matar al dragón en VR, es que el propio misterio Estaría un survival con boss Estaría bien, pero ya no sería survival Tuve todas las tardes para poder hacer este directo No voy a creer, ahí está la prueba Es para todo Uy Ahorita se parte aburrida porque estoy farmeando Ahorita que vengan las pelas con mobs Ahí van a ver que se viene lo chido Es que cuando giras con el joystick y luego giras la cabeza Te mareas bien cabrón, imagínense entonces No vamos a estar Vamos a ver Si yo voy a estar con el polio, ya me quiero ver con el dragón El problema es que está haciendo Pero el pedo, ¿cómo tiré eso? Ok, está haciendo de noche Entonces yo creo que va a ser hora de irnos a mi lado Vamos a esperar que acabe este pedo Que bueno, fuck ¿Dónde está mi hacha? Acá Ok, no se puede dormir Ok, probamos nuestras botellas No, no, esta es la nena Tiramos atrás Fácil hermano ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Mira, aquí paran, aquí Me disparan atrás Me llevo un creeper en el botón Ser poco evolucionado oscure el VR, se asusta Ya estoy así tu pedo, eh Si te estoy leyendo, eh Estás aquí Pero nomás te recuerdo Tengo que estudiarlo bien Pero no es como que lo más sencillo del mundo Como se dará en cuenta Al agua Pero nada, yo no sé ¿Por qué no flotas? Sube, sube, sube Muchos meses después ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser así? ¿Por qué? Ya sé que no están viendo nada Estén tranquilos ¿Por qué? ¿Tú putos pollos? ¿Tú? ¿Tú? Bueno No pasa nada Lo reseteé Está planeado, chavos Estén tranquilos Y todo, bebé ¡Cúl! De lo realista que es este pedo Yo la rotaría virtual No tenía que subir así ¿Puedo subir así? ¿Puedo subir así? Gamer No entiendo lo de la flecha ¿Lo de qué? La flecha ¿No? No entiendo lo de la flecha ¿Va? Ya tampoco Pero me la puse aquí No hay más espacio A, miren, te voy a hacer esto ¿Puedo escogerle el brazo así, miren? No, yo no sabía de esto Pero de que quiero, no sé, el escudo Ok, quiero el escudo Uy, si tenemos un lobo, mira, es la profecía, me apareció en frente. Y una araña. Corre. Ok, ¿por qué no se están quemando? ¿Qué pedo? El sol, ¿qué pedo? Necesitamos mucha comida. Uy, ovejas, ovejas. La cama es clave. No, 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 no. ¿Con el VR? Pues mira, hay uno que es si es lobo en VR, que es papelote, es un juegazo. Creo que si mueves la mano hacia abajo, corres. No, corres con un joystick. Con el, si le picas al gatillo izquierdo, corres. Está cansado, está cansado de estar un último parado. Ya, yo creo que cocino esta comida y ya lo dejamos por ahí. Vamos, prueba de pelea. Ya. 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 ¿Por qué no te haces daño con tu flecha? Me diste apoya Oh, ¿estás daño? ¿Qué hago les hago el caer? No sé, todo es muy bien Yo soy el lobo lupito, amigo Es experto Que haya azúcar por ahí Me asustó el árbol, te juro que pensé que me daba el árbol yo contra el árbol ¿Qué hay más? ¿Qué pinto? ¿Qué sale el campo? ¿Qué hago tú no sé ya? ¿Puedo hacer daño pe... No sabía eso ¡Qué cool! Pensé que le tenías que dar click a huevo Me dueles Te siento como un toto Toma 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 Ok, pues mi casa temporal va a ser yo creo que por aquí Así que si me disculpan ¿Listo? ¿De qué pedo? Ok Me siento estafado No puedo dormir en mi caja Qué aburrido, yo pensé que te podía dormir así Hola Bienvenidos a una nueva aventura más ¿Puedes cubrir? ¿Prom? ¿El esqueleto? Tonto, tonto Eres muy tonto Eres un fracasado, mira no me puedes dar Vamos a poner a cocinar la masacre que hicimos Parca el matapollo, ya ves Otro puede enviar, quieren otro pero pues no sé qué jugar a enviar Uff, Dios Debo tener la cara marcadísima, ¿no? Mira mi frente, bueno mi frente no sé denotar mucho Pero la debo tener marcadísima Debo tener aquí los putos DR en la cara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!